Música Buenas, soy Marta, bienvenidos a Ukevega Hoy vamos a aprender el punteo de Oh Susana Que es una canción popular de los Estados Unidos Música Para aprender este punteo vamos a utilizar esta tablatura Os recuerdo que los números indican el número de traste que vamos a pulsar Fijaos en mis dedos para saber cuál es el uso en cada traste Esta tablatura la vamos a dividir en cuatro partes La primera parte sería así Música Vamos con la segunda parte Música Y ahora vamos con la tercera parte Y volveríamos a tocar la segunda parte Que sería la cuarta parte de nuestra canción Música 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 En la descripción del vídeo tenéis el enlace a esta tablatura Imprimirla y traerla prendida para poder pasar del nivel 1 Y nada más por hoy Hasta el próximo tutorial Slip by Música 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 Gracias por ver el video.